King Records Ladies and gentlemen Con ustedes Ryan Castro and Sock Agarren a su pareja Y prepárense Una copita de ron Por culpa de la calle, el dinero y el alcohol Me volví mujeriego, perdóname señor Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Todas las veo buenas Si veo ron, la blanquita y la morena Si veo ron, la gordita cara tierna Si veo ron, la plaquita cara de Barbie bailando en el balcón Ay, 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 soy un mujeriego Ay, 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 yo nunca lo niego Cuando me roba una chao y hasta luego Ay, 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 me grita el mujeriego Ay, 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 me grita el mujeriego Esta como buena Esa la hicimos pa' que bailen las niñas La señora, los manes y las tías Todo el mundo, dime eso De Ryan Castro, King Castro, el cantante del gueto Que chimba eso Te regalito de Navidad Pa' que bailen todas las niñas y las tías Capital Classic